Ahora tenemos un llamado abierto para contratar a un asesor técnico que sea referente para las empresas, o sea, que trabaje en el equipo técnico del centro de Rivera. ¿Cuáles son los requisitos, el periodo de inscripciones, dónde se inscribe? Los requisitos es que la persona debe tener título universitario, preferentemente de las carreras contador público, administración, marketing, ingeniería agrónoma, entre otros. Y experiencia en el trabajo con PYMES. También se requiere que tenga residencia en el departamento de Rivera. Y la carga horaria de trabajo es de 40 horas semanales. ¿Tienen plazo para inscribirse y de qué manera se inscriben? Sí, hay un plazo para inscribirse hasta el 6 de diciembre. Y se inscriben a través del mail, mandan su currículum al mail de la Asociación Comercial de Rivera, asíribera.gmail.com. Esos son los requisitos. ¿Qué tarea cumple este asesor técnico, digamos, para este llamado que está abierto? Bien, el asesor se va a encargar de realizar diagnósticos y planes de trabajo con las empresas que forman parte de la cartera de clientes del centro. También podrá brindar capacitaciones en el marco de un plan de trabajo del centro. Y básicamente es eso, orientación y asesoramiento a empresas y emprendedores del centro. ¿Viene este cargo a sumar más personal o hace parte de un reemplazo dentro de lo que es este centro de PYME? Este cargo va a sustituir a una persona que está saliendo y va a asumir otro cargo en otro centro PYME. Y va a formar parte del equipo técnico estable, digamos, del centro. O sea, bueno, está bueno también sumar. En este caso es un reemplazo, pero ¿es necesario contar con más técnicos dentro del centro PYME para todo lo que es nuestro departamento? Este, en realidad sí. Ahora también vamos a ver si sumamos al equipo un pasante para el año que viene que estamos definiendo la expertise que va a tener ese pasante. Que la idea es que colabore y apoye a las acciones que ya se vienen desarrollando y se van a desarrollar en el centro. ¡Gracias!